Nástima el resultado después del esfuerzo que se le ha hecho al equipo, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que es una pena muy grande. Hemos empezado muy bien, teníamos muy claro que queríamos apretarles arriba, acosarles, que no se sintieran cómodos. Sabíamos de la calidad que tienen en todos sus jugadores. Y bueno, hemos decidido ser valientes, ir apretarles arriba, morder, que no estuvieran cómodos. Hemos empezado muy bien con ese gol que hemos metido. Creo que el equipo se estaba encontrando cómodo. Luego el detalle que ahí no podemos conceder un gol a mano parado con los fuertes que somos nosotros en ese aspecto. Y sí que es verdad que el Córdoba siendo el líder, es uno de los aspectos que no maneja tan, tan bien. Entonces creo que ahí ha sido un punto importante. Luego, bueno, el gol que nos meten faltando un par de minutos para terminar la primera parte es un golpe duro. Pero bueno, el equipo ha sigo compitiendo, ha sigo creyendo hasta el final, luchando, siendo valiente, apretando, un desgaste físico terrible en todos los jugadores. Y bueno, al final en una contra nos han pillado que no estábamos todo lo bien que deberíamos. Y nos han metido el tercero, luego ya se nos ha hecho muy difícil. Incluso con diez jugadores no hemos encontrado situaciones de gol muy, muy claras. Hemos tenido alguna, pero bueno. Creo que es la línea de trabajo a seguir, pero está claro que no es suficiente. Hoy teníamos un muy buen equipo enfrente, pero bueno, aquí en casa no debemos de temer a nadie, como no hemos hecho hoy. Y creo que tenemos que dar todos un puntito más todavía, porque estoy convencido de que a esta situación le vamos a dar la vuelta todos juntos. Es el camino a seguir, ¿verdad? Como has dicho, la lástima, quizás el punto de inflexión del partido ha sido que a los cuatro minutos de empezar a ganar el partido sí que llega esa jugada a balón parado. Ahí yo creo que cambia totalmente el partido, como has dicho. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que no podemos conceder ese gol, tenemos que ser autocríticos ahí. Y bueno, a partir de ahí seguir trabajando. Ya te digo, creo que no habíamos encajado un gol de falta lateral ni de Conner en toda la liga. Sí, puede que a lo mejor no recuerdo bien, pero creo que es el primero que recibimos. Entonces debemos darle más importancia a eso, porque además durante la semana lo hemos trabajado. Y bueno, seguir luchando, seguir unidos como estamos y ser conscientes de que todos tenemos que dar todavía un poquito más para darle la vuelta a la situación. ¿A pensar en el más abajo del partido? Sí, por supuesto. Luego un rival directo por salir de ahí abajo. Un equipo que tiene sus virtudes. Creo que debemos afrontar la semana con mucho optimismo, creyendo en nosotros mismos, que podemos darle la vuelta a la situación, porque creo, estoy muy convencido de que la vamos a dar. Hoy se ha vivido un ambiente muy, muy bueno aquí con nuestra gente, que van a ser muy importantes en conseguir salir de ahí abajo. Y bueno, a seguir en esta línea y mejorar un poquito los detalles y todo irá bien. Gracias.